Hemos dicho también, les recuerdo, que la enorme mayoría de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 van a tener sólo infección y no enfermedad. Esto es muy importante. Hay muchas condiciones de salud causadas por agentes infecciosos en los que existe infección sin causar en modo alguno enfermedad. Y este es el caso del virus SARS-CoV-2, causante de COVID, en donde vamos a tener personas que se infecten sin darse cuenta, porque ni siquiera tengan síntoma alguno o tengan síntomas mínimos. Y esta va a ser la enorme, enorme mayoría de personas. Y en México y en cualquier país del mundo se anticipa que hasta el 67 o 70 por ciento de las personas eventualmente vamos a tener infección, esperamos que la enorme mayoría, sin tener enfermedad alguna. Esto es lo que ocurrirá y contribuirá finalmente a que la epidemia se detenga. No habiendo una vacuna, no habiendo un tratamiento específico, esta será la contribución más importante a que se detenga la epidemia en cualquier parte del mundo.